Muy bien, vamos a interpretar esta obra, el cóndor pasa, utilizando la técnica igual de apoyado, como en la anterior obra, hacia adentro, y aquí, de igual manera, distribuyendo los dedos de la mano izquierda en cada traste. Cada dedo corresponde a un traste. Uno, dos, tres, cuatro, ¿ok? Alternando constantemente cada dedo. Vamos con el cóndor pasa. Un, dos, tres, cuatro. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. De nuevo. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Pasamos a la B. Dos, tres. 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 Muy bien, ahora que ya aprendiste el cóndor pasa, vamos con Piratas del Caribe.